Esta vez, la novia con el mejor ramo será la ganadora. El reto es con flores. Necesito ganar este reto. Me encantaría ser la novia ganadora porque quiero operarme mi nariz. Esto es un desastre, flores muertas. Ride of Plasty. Este miércoles en su nuevo horario, 7 de la noche. En los miércoles de Glamour y Belleza, de U.